HCH felicita a todos los cumpleaños en su día Muchas felicidades para Ana Julia Salgado Midense hasta Valle de Ángeles Hoy que se encuentra de manteles largos le saludan sus hijos y nietos Le desean que la pase muy bien, la aman mucho Y están muy orgullosos de ella, en especial de su nieta Jocelyn Flores Hasta el Bronx, New York, Estados Unidos Saludamos en este día al joven Alwin Cáceres, quien está celebrando un año más de vida El saludo de parte de nuestro compañero Alex Cáceres, quien le saluda con mucho cariño a su tío El saludo también se une a la familia Cáceres Deseamos un feliz cumpleaños para Leida Patricia Arriaga De parte de su amado esposo Gerardo Lanza, que la ama con todo el corazón Feliz cumpleaños a la reina de la casa Rita Ordóñez Que Dios la bendiga y le dé muchos años más Le desea a su esposo, hijos, nietos y familiares La mejor mamá del mundo Felicitamos a la señora Julia Padilla, que se encuentra de cumpleaños Le felicitan sus hijos, nietos, sobrinas, hermana, que la quiere mucho Hasta la colonia Cerro Grande Queremos felicitar a la princesa de la casa Quería a Michelle Antunes por estar de cumpleaños Que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida El saludo va de parte de su madre, abuelo, tíos, tías y demás familiares La quieren mucho hasta San Esteban Golancho Un día como hoy nació la niña Tiana Michelle Vázquez Deseándole un feliz cumpleaños de parte de sus padres, hermano y su familia Le desean que la pase de lo mejor a la princesa hermosa Feliz cumpleaños HCH felicita a todos los cumpleañeros en su día HCH felicita a todos los cumpleaños de parte de sus padres